Me vistes a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me vistes a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me distes nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me distes nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mí vida 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 Amás Y me distes nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Te amo más que a mí Te amo más que a mí vida Te amo más que a mí vida Amás Te amo más que a mí vida Te amo más que a mí vida Te amo más que a mí vida Amás Te amo más que a mí vida 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video